Muy buenas tardes a todos aquí en la pantalla de TV3 El Calafate con un super fin de semana que tuvimos a puro Rally Argentino. La séptima fecha, los mejores autos aquí en El Calafate y por supuesto toda nuestra gente que también estuvo corriendo y participando en todos los tramos tanto en el Río Bote, Río Bote, en Puerto Irma, Laguna Seca, en Río Bote, María Elisa también por supuesto estuvimos acompañándolos en el Parque Cerrado, aquí en el predio de Gendarmería en Punta Soberana con el Shakedown el día viernes que va a ser la primera nota que tenemos preparada para el día de hoy. Vamos a compartir todo lo que se vivió en el inicio, en las primeras horas en los primeros metros del recorrido del Rally Argentino aquí en El Calafate. Por supuesto hablamos con las protagonistas, hablamos con Coyote Villara, con Menzi, con todos a lo largo de esta hora lo vas a tener aquí en la pantalla de TV3 El Calafate y por supuesto con CMT Deportivo. Compartimos ahora lo que fue Punta Soberana día viernes bien tempranito por la mañana un desfile de autos para ese sector y así empezaba lo que era el Rally Argentino en El Calafate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, la verdad que bien, ha sido un lindo tramo, muy roto ya, se había roto mucho, pero bien, la verdad que lo disfrutamos. Bueno, contento de estar en los glaciares. Sí, contento, creo que es una experiencia nueva para la categoría, para todos los pilotos, así que la verdad que muy contento. Bueno, el campeón del Maxi Rally, el saludo para la gente de Calafate. Bueno, un saludo grande a toda la gente de Calafate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!